Hola chicos, bienvenidos de nuevo a otra lección de inglés. Mi nombre es Enrique Rodríguez. Hoy el video va a ser sobre... Refranes, dichos, o también pueden ser proverbios. Cualquier lengua tiene sus proverbios. Puede ser la lengua de China, la lengua egipcia, la lengua española, la lengua... En este caso, la lengua inglesa. Cuando aprendemos una lengua, aprendemos la cultura. Los refranes son parte de la cultura de esta lengua. Es muy común que nosotros en español hablamos en torno a refranes alusivos a la conversación que estamos llevando a cabo. En este caso, en el inglés también se usan estos refranes o proverbios. Tenemos, por ejemplo, bite the bullet, muerde la bala. En este caso, no es que una persona tenga que morder la bala. Así, literalmente. Sino que vienen a encajar dentro de una situación específica. Por ejemplo, bite the bullet. Podría ser... Que no tienes otro remedio más que afrontar la situación cuán difícil esta sea. Nosotros en español tenemos un refrán parecido que es... Enfrenta al toro por los cuernos. O sea, el toro viene, enfréntalo por los cuernos. No tienes de otra situación. Aunque en México tenemos un refrán. Yo le diría más bien dicho. Porque es un dicho... Decir, me muerdo uno y la mitad del otro. Esto lo decimos los hombres. Con el perdón de ustedes es... Hace alusión a un testículo. Nada más que en México decimos de una manera más vulgar. Decimos, me muerdo un huevo y la mitad del otro. Me muerdo un huevo. Es como bite the bullet. Con perdón de la expresión. Con el respeto que se merecen ustedes. Bite the bullet. Muerde la bala. Entonces tenemos... Cat got your tongue. Es una pregunta. Cat got your tongue. Cuando te quedas sin palabras. Alguien te puede decir... Cat got your tongue. Supongamos que estás en una situación difícil. Supongamos que... No tienes que decir algo. Te quedaste corto. Te quedaste sin discurso. Sin nada que decir. Entonces alguien te puede preguntar... What happened? Cat got your tongue. El gato atrapó tu lengua. O el gato te cortó la lengua. En español decimos algo así como que... Te comieron la lengua los ratones. En inglés es... Cat got your tongue. ¿Ok? Después tenemos... Caught. Red handed. Caught es el pasado. Es... Caught. 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 Es el pasado y el participio pasado del verbo atrapar. Entonces aquí es atrapado. Rojo. Handed. Handed es manipulado. Handed viene de hand. La mano. Entonces... Red handed es que involucraste tus manos en algo rojo. Y fuiste atrapado. O sea... Caught. Red handed. Esto nosotros lo traducimos al español como... Te atraparon con las manos en la masa. ¿Sí? O sea... Te atraparon dentro de la situación. O sea... Te cacharon. Te atraparon. Yo pienso que esto viene de... Cometer algún acto ilícito. Por ejemplo... Matar a alguien. Involucrarte con sangre. Caught. Red handed. Y fuiste atrapado haciendo ese acto ilícito. Caught. Red handed. Después tenemos... Let your hair down. Permite... Que tu cabello caiga. Let your hair down. Esto significa... Relájate. Es... Parecido a lo que también se dice comúnmente en inglés. Calm down. Relax. Relájate. Calm down. Let your hair down. Permite o deja que tu cabello caiga. Let your hair down. Después tenemos... Two runs. Don't make a right. Dos... Errores. Runs no es tanto como errores. Si no es... Dos cosas malas. Dos cosas equivocadas. Más bien es equivocadas. Two runs. Don't make. No hacen... A right. Dos cosas equivocadas. No hacen... O no cometen... Una... Un acierto. Una acción buena. Esto es... Cuando... Por ejemplo... Si alguien te hace un mal... Tú no te vengues. Porque... Si esta persona hace un mal... Y tú te vengas... Haces el otro mal. Entonces ya son dos males. Ya son... Two runs. Entonces... No por eso... Vas a... Cometer un acierto. O vas a sacar algo bueno. No vas a... Hacer... Algo correcto. Don't make a right. The pen is mightier... Than the sword. The pen... Es la pluma. Is mightier. Mightier... Es el comparativo de might. Might significa poderoso. Entonces... Is mightier... Es más poderoso... Que... The sword... La espada. Esto... Nos remontamos... A los tiempos... Donde se utilizaban las espadas... Donde... Como lo vemos en algunas películas... De guerra... Que luchaban... Algunos soldados entre sí. O algunos reinos... En la época... Medieval. Entonces aquí... Esto se refiere a que... Es más poderosa la pluma... Que la espada... Porque... La pluma... Gracias a la pluma... Puedes escribir una carta... Y puedes... Hablar... Puedes negociar... Puedes ser político... Puedes ser diplomático... En cambio... De... Pelear... Con la espada... Después tenemos... The squeaky wheel... Gets the grease... Esto literalmente... Se traduce como... La llanta... Chillante... O la... La rueda... Que chilla... O chillante... Consigue... La grasa... The squeaky wheel... Gets the grease... Eh... Imagínate una carreta... De aquel tiempo... Carretas... Donde las personas... Se transportaban... En carretas... No había automóviles... Una carreta... Que hace mucho ruido... Que chilla... Entonces... ¿Qué es lo que va a pasar? Pues hace mucho ruido... Le vas a poner grasa... Esto se... Este refrán... Se va a... Aplicar... Por ejemplo... Cuando tú necesitas un favor... Tienes que pedirlo... Tienes que decirlo... Tienes que suplicarlo... De ser posible... Entonces... Esto es... The squeaky wheel... La rueda chillante... Consigue... La grasa... Ok... Después tenemos... When the going gets tough... The tough... Get going... Eh... The going... Es... Lo que sucede... Es las cosas... Vamos a ponerlo... Eh... Cuando las cosas se ponen... Difíciles... When the... When the going gets tough... Cuando las cosas se ponen difíciles... The tough... Get going... Lo difícil es comenzar... Eh... ¿Cuántas veces no has tenido algún error... Algún problema? ¿Sí? Y todo marcha sobre ruedas... Entonces... Es muy difícil sobreponerte de ese problema... Lo difícil es comenzar... De nuevo... Ponerte en marcha... A esto se refiere... When the going... The going es la situación... Es lo que se está llevando cotidianamente... Cuando lo que se lleva cotidianamente... Se pone difícil... Lo difícil... Es... El get going... Es... Ponerse en marcha... ¿Ok? Ahora tenemos... No man is an island... Island... Aquí esta letra... Esa es completamente muda... Island... No man is an island... Ningún hombre es una isla... Esto significa que todos... Dependemos de todos... En cierta medida... No quiere decir que seamos... Totalmente codependientes... Simplemente dice... Que no somos... Eh... Aislados... Que tenemos que necesitar... De los otros... De las otras personas... Para salir adelante... No man is an island... Y por último... Fortune favors... Eh... The bold... Fortune favors the bold... La fortuna favorece... A los atrevidos... The bold... También significa... La letra negrita... La letra que está muy remarcada... This is the bold... The bold... Pero también... The bold... Es... Los atrevidos... Los que se arriesgan... Los arriesgados... Entonces... Si queremos que la fortuna... Nos favorezca... Tenemos que ser arriesgados... Fortune favors the bold... Ya para terminar... Solamente voy a... Practicar... Con ustedes un poquito de pronunciación... Vamos a practicar... Entonces tenemos... Eh... Ten... Common... Common... Ten common... English... Sayings... Ten common English... Sayings... Ahora tenemos... Bite... Cat got your tongue... Cat got your tongue... Cat got your tongue... Después tenemos... Caught... Caught red-handed... Caught red-handed... A ver... Repite... Caught red-handed... Ok... Después tenemos... Let your hair down... Let your hair down... Let your hair down... Number five... Two runs... Don't make a right... Two runs... Two runs... Don't make a right... Don't make a right... Ahora tenemos... The pen is mightier... The pen is mightier... Then... The sword... Aquí no suena la W... Simplemente es... The sword... Ahora tenemos... The squeaky... Cuando tenemos... E-A... Es una vocal I... The squeaky... The squeaky... Will... Will... Este no es... Will... Es... Will... The squeaky... Will... Get the grease... ¿Qué pasó? E-A... Otra I... Gets the grease... Ahora tenemos... Por este lado... When the going gets tough... Tough... The tough get going... No man is an island... No man is an island... Fortune... Fortune... No es fortune... Es fortune... Fortune... Lo que es la letra T... Es muy difícil para nosotros los hispanos pronunciarlo... Porque nosotros queremos decir... T... Ti... To... Tú... Y en inglés es... T... T... A ver repite... T... Entonces es... T... T... Entonces aquí es... Fortune... 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 Favors... 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 The bold... The bold... Ok... Amigos... Esto es todo... Por favor... Dale un like a este video... Agradece mi esfuerzo... Compártelo... Déjame un comentario aquí... Contáctame por Facebook... Para... Que yo te agregue el grupo de WhatsApp... Nos vemos... Y hasta la próxima... Adiós...